Bueno, y vamos a conversar con Beto Geldres, quien es el fotógrafo que está realizando esta importante exposición. Amigo Beto, cuéntanos cómo nace esta pasión por la fotografía, sobre todo este arte, que estás mostrando parte de las fotografías que tú cuentas en todo tu archivo y que año a año pues lo vienes mostrando a través de las redes sociales. Bueno, el gusto por la fotografía fue más o menos a los 12 a 15 años, cuando en esos tiempos no contábamos con cámaras de alta gama, eran unas ofertas que venían tarros de leche o esas pequeñas cámaras Kodak que venían para 12 tomas y eran descartables y poco a poco uno ha ido adquiriendo sus camaritas, haciendo fotografía. En esos tiempos se hacía con rollo y era difícil conseguirlo porque era el tema limitada. ¿Tienes todavía algunas fotografías que has utilizado rollo y que se mandaba a desarrollar y que has transformado a digital? Sí, lo tengo en mis archivos, o sea, dentro de mi computadora. O sea, el tratamiento es fácil, puede decirle, en una cartulina negra hay un espacio milimitrado y ahí uno puede tomar con su cámara actual, o sea, en oscuridad, se toma a la foto y eso se revela ya con ayuda del Adobe, del Photoshop. Aproximadamente cuántas fotos tiene Beto Geldres en su archivo, porque las que has mostrado son muy hermosas, pero conozco a Beto Tocayo que tiene bastantes en archivo y que bueno que año tras año estás en nuestras fiestas patronales, en la fiesta de agosto, tienes fotografías también de amigos. ¿Cuántas fotografías aproximadamente, Beto? No es por vanidad, más o menos tendría unas más de 10 mil fotografías. ¿Difícil escoger de esas 10 mil las que estás mostrando? Sí, es un... para poder llegar a escoger, seleccionar dichas fotografías se toma bastante tiempo, o sea, no sabes con cuál quedarte. Tenemos experiencia, Beto, porque en algunas oportunidades nos hemos encontrado también para algunas fotografías de tener ya una cámara profesional y luego ya has mejorado también con adquirirlas porque son caras. Esto te permite tener una mejor captación, una mejor resolución y sobre todo tener el ángulo perfecto porque podemos utilizar una cámara, las personas, pero también corresponde el arte de poder captar el ángulo. Es cierto, dicen que para un fotógrafo, o sea, con cualquier cámara puede hacer fotografía, pero para lograr la nitidez, la resolución que se necesita, se necesita contar con una buena cámara y con unos buenos lentes porque los lentes son los que nos dan la nitidez y eso ayuda bastante en la fotografía y son bastante caros. Ahora, dentro de lo que tienes la fotografía, sabemos que también tienes pasión por las comunicaciones. Recuerdo mucho que Beto Helders fue el pionero de la televisión por cable aquí en Guamachuco. Sí, eso fue hace muchos años, pero cosas del destino y ya es para olvidar mejor. Bueno Beto, pero sí tienes videos, tengo entendido, ¿no? Sí. ¿Todavía los tienes en BH, en beta o los has transformado a digital ya? Sí, los tengo, algunos ya los he transformado a digital ya, los del V8, los más difíciles son los del Betamax, no utilizado, utilizado el VHS, pero la resolución, la calidad, o sea, no es buena y prácticamente sería casi cosas para mostrar al público, no son claras. ¿Trasladas esta exposición Beto a la ciudad de Trujillo pensando hacer una exposición en algunos otros lugares? Sí, eso está en mente, pero hay que seleccionar más material porque en cada lugar el público es más exigente y para ir a las grandes ciudades tenemos que llevar fotos porque hay buenos críticos y hay que serlo que dar bien a la provincia de Sánchez Cardona. ¿Hasta cuándo tienes esta exposición para que nuestros hermanos guamachuquinos que están viniendo por fin de semana, que están llegando por estos días y los que viven aquí, ya este lunes se tiene ya el retorno a las clases, ¿hasta cuándo está esta exposición? Esta es la última semana que viene, va a ser hasta el día viernes. Invitamos a los profesores de arte que crean por conveniente traer a sus alumnos, mostrarles las fotografías y que nazca la pasión de los alumnos hacia la fotografía. Esta exposición es parte de las actividades del Comité de Fiesta que se organiza con el apoyo también de la Prelatura de Guamachuco y la Municipalidad. Sí, tenemos el apoyo por parte de la Municipalidad y también de la Prelatura con su local. Ese local que lo conocíamos, abierto, como el Club Parroquial. Sí, aquí toda gente que ingresa le trae muchos recuerdos, mucha nostalgia y se quedan admirados porque hasta el momento lo siguen conservando. Mucha gente se pregunta si es que estas fotografías lo puede tener uno en casa, es decir, que están a la venta también. Sí, les podemos sacar una copia para que ellos lo puedan adquirir. ¿Quién nos gustaría tener una foto de Guamachuco en su casa? Sí, tenemos paisajes, tenemos retratos y una variedad de fotos. Bueno, ¿sigue Beto Géldres en camino con la fotografía? Sí, o sea, esto más que todo es como una terapia. Después de la pandemia que hemos tenido, nosotros continuamos saliendo a varios lugares. Nos falta recorrer mucho nuestra provincia. Nuestra provincia tiene mucho que mostrar al mundo y vamos a continuar con esto. Muchas gracias, Tocayo, muchas gracias, felicitaciones por esta exposición y a seguir disfrutando de esta pasión de la fotografía. Gracias a ti, Beto, por la entrevista y esperamos que la gente nos visite. Oye, usted puede venir a esta hermosa exposición aquí en el local de nuestra parroquia, en la Plaza de Armas, conocida como el Club Parroquial, y sacar algunas fotografías del recuerdo de este hermoso local ubicado en nuestra Plaza de Armas de Guamachuco. Gracias.